hola cómo estás bienvenidos una vez más a mi canal soy rita hoy les traigo un proyecto con una camba voy a ver qué sale voy a utilizar estas flores voy a utilizar estos moldes que hice estas mariposas voy a hacerle a usar esta textura de efecto de piedra y pienso usar estos colores tengo algún proyecto en la cabeza pero no sé lo que va a salir así que acompáñame síganme y ya verán que sale los dejo con musiquita y hasta el final hablamos de nuevo gracias ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.